Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudes todos, toditicos mis pecados Ay, Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudes todos, toditicos mis pecados Y dice la leyenda que Dios la ha enamorado Y dice la leyenda que Dios la ha enamorado Pues yo ya me fui pa'l cielo y la he solicitado Y así Dios la apriete duro, se la arranco hoy de las manos Ay, Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudes todos, toditicos mis pecados Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María es la reina de mi vida Y si quiere que le pongan son Yo le dije que era buena todavía Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor